Continuamos con el cubrimiento de este incendio acá en la barrera de Siloé, en el sitio donde está el estallido social, en la comunidad ayuda. Estamos también acá en esta parte de la otra entrada por la Casa de la Justicia, acá en la barrera de Siloé, Cali, con la justicia. Hoy domingo 4 de septiembre de 2022, este es el Cali 20, esta es la estación de la justicia. Aquí están los presos.